un hombre rico y su hijo el hijo de un hombre rico se iba a graduar en la universidad durante meses el hijo estuvo pidiendo a su padre un coche nuevo sabiendo que su padre tenía dinero más que suficiente cuando llegó el día de la graduación el padre del joven lo llamó al estudio el padre le entregó un regalo envuelto y felicitó al recién graduado por su logro pero con cara de decepción el hijo abrió el regalo y encontró un precioso diario encuadernado en piel con el nombre del joven grabado en la portada levantó la voz con enfado tiró el diario y se marchó enfadado pasaron los años y aquel joven no había visto a su padre desde el día de la graduación se convirtió en un hombre de éxito y era rico como su padre con una hermosa casa y una familia se dio cuenta de que su padre estaba envejeciendo y que tal vez ya era hora de dejar el pasado atrás justo en ese momento recibió una llamada con una mala noticia su padre había fallecido y tenía que volver a casa para hacerse cargo de la herencia mientras el hijo en duelo regresaba a casa con mucho pesar empezó a buscar entre los papeles importantes de su padre y encontró aquel diario aún nuevo tal y como lo había dejado lo abrió con nostalgia y mientras lo empezó a ojear una llave de coche cayó del fondo del diario en la llave había una etiqueta del concesionario que decía pagado en su totalidad donde quiera que te lleve este coche escribe sobre él para recordarlo siempre con cariño papá no importa lo que esperes agradece siempre lo que te den sobre todo cuando es con amor porque ese tipo de regalos son la mejor bendición soy de dios abone ol abone ol abone ol y Gracias.